Mis días a tu lado nunca han sido grises Me gustan tus colores, todos tus matices Andar por tu silencio sin poder sentirte No sobran las palabras, somos tan felices Yo vivo amándote, mirándote, deseándote No lo puedo evitar, pensándote, soñándote, adorándote Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar como un misterio da miedo Pero yo no me voy a asustar Lo que siento viene de adentro Todo lo que siento por vos Lo que siento viene de adentro Todo lo que siento por vos Antes de tenerte no estaba muriendo